No, no lo ayudes, no lo ayudes, no se viene a quien ultio, el vato, no se viene a quien ultio Lo que jugaron, increíble ¿Qué hora es? Ultima, ultima, poco harto Alas me corte el dedo, chupamelo Si reino No se que están esperando para rendirse, la neta, no se que están esperando No se que están esperando para rendirse Hola, como estas Jordi, bienvenido Que culero jugaste esa U, neta, nunca es un eslobro tan feo, ni el mío está tan feo Ni el mío está tan feo esa U, que culero jugaste Neta, como buen sinaloense te lo digo, que culero jugaste Culerísimo jugaste Es más, si yo cago ahorita mismo, mi cerote está más bonito que tu eslobro Uy, salió la espanta viejas ¿Qué fue eso? Eh, no antojar Ah, la verga, el pinche Ferando El Ferando te quiere chupar el dedo El Ferando te quiere chupar el dedo Eh, reina, no, no quieres La imagen imita a Lyrica, güey No te ayudaron, mi Alex Chale Sí, jugué solo, güey Jugué solo, pa Yo sí, he visto muchos eslobros feísimos Neta, güey Mi eslobro está incu... Está culero ese eslobro a comparación del mío, güey Está horrible, güey Si el mío está feo, ese dato está más culero, güey Güey, eso que yo lo llevo con gafas de asalto, güey Ya te mamadas, güey A mí me gusta chupar el burro Pues a mí también, güey, que verga Pero burro cocido, güey ¿Qué pego con el eslobro? No sé, güey Nadie habla de que el pistola loca no se metió a los putazos El Gabo Pero, ay, el Gabo ya me cansé de decirle lo que haga No hace caso el Gabo No me cansé de decirle lo que haga A lo mejor ni le digo nada al pinche Gabo Tiene mucho miedo, mi Gabito Y es más, ese eslobro está aquí en el chat El que te digo ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Qué horrible ese camaleón Para eso quiere ir a ese... La verdad, Gabo, güey Eh... Seguro dijiste que jugaba bien culeros Tú jugaste bien culero nomás Los demás jugaron bien Bueno, tú y Gabo, güey Gabo nunca se metió Y tú no sé qué chingados estabas haciendo, güey Güey, imagínate Para llegar nivel 10, esa U A una teamfight Qué tan culero debiste jugar, güey Nivel 10, güey Y luego estás desnudo, güey Estabas desnudo, güey Esa política de estar desnudo, cabrón Ponte una pinche prenda Una ropita Jugaste muy mal, güey El Gabo no asegura Fab Se lo... No, pues el Gabo no asegura nada Ni le das cosas al Gabo Porque se echan tres comentarios De mucho texto ¡Ay, rica! Gabo, te vas a dejar Buenas, Solra ¿Cómo estás? Eh... A ver, ¿quién quiere que le chupen el dedo? Eh, va muy mal, mi Blue Va muy mal La gente... Se llama Epges El Epges lo único que juega bien La neta, en mi opinión Es Mew Y juega muy bien Chandelier Pero lo demás siento que es muy troll, güey La neta, eh Mira, ve No te quedas, bebé Entre comadres ni madres El Iricoso se la come A mí chúpame el dedo de abajo Pinche dedito así Güey, no mames Paré Paré mi pulgar Es más Mi pulgar está más grande que tu miembro, güey Vaya, chau Yo solo vi una tortuga anotadora Ay, sí, güey Te guarda razón, hijo de tu chingada Madre No jugué mal, pero Ocho pinche renglones Justificándose No diré quién es Ay, güey, me duele el estómago, güey No me vas a reír a mí Corre, Alex, me estoy desangrando Chúpamelo Era el equipo Barbie, güey Gracias, Solrack, por esos 25, güey El equipo Barbie, pa Alex, cómeme la cuca No sabe nada, güey No sabe nada, pa La cuca no sabe nada, pero Pura proteína Es pura proteína Puro marisco, güey Puro marisco fresco, pa Ya no van empujando Pura calidad Alex, croma de todo huele a ¿Qué? Ah, cómo he hecho la perra De verdad es dejarme calar Mi macham, güey Por mi segunda partida con él Dale, güey Trae galleta, güey El macham ¿Qué, güey? ¿Eso es el Alex Gaming o qué? Te mamaste, güey A la verga lo que nos tocaron El Atias, güey Storm, no sé quiénes sean, eh Macham Macham, macham Pichitrol, güey, la neta No sabes cómo llorar Ferando, ¿te gusta la reina? De una vez dime Porque Lirica está emputada ahorita, güey Y anda remangando parejo, güey La neta, yo no he llegado a tanto Ever, güey Alex, tú dices tu jefe No, mi jefe ahorita no está De hecho, mi jefe llega a las 2 de la tarde No hay, ¿cómo se llama? Alguien que me diga Llegaste tarde ¿Sabes? O sea, de hecho, si yo quiero Puedo llegar a las 2 y media, güey Pero tampoco me voy a ver tan mamón, güey No, Ever, la neta Yo nunca he usado Galleta, güey Con Macham, neta Nunca he llegado a eso yo, güey No, güey La neta, eso sí ya son mamadas Y sigues Estoy jugando, mí Ya, pues Ahí voy a chuparte el dedo, pues Ahí voy a chuparte el dedo, pues No me gusta A mí me encanta Ay, qué lindos No puedo con tanto amor, güey Galleta y Focus del Champ No me pedo, men Esta partida yo no creo que se gane Pero bueno, vamos a hacer el intento, güey No trabajo en Delia Barraza, güey Se llama Médica Más La mejor clínica de mochis, eh Médica Más Haciendo promoción chingona La verga Me morí, loco Acuérdate del 8, pinche mía califa Ni va a haber 8, güey En esta partida, güey Ya agarraron mucho nivel estos cabrones Te vas a exponer por un stat Pero jamás doble stacks Exactamente Exactamente El macho me viene a robarme jungla, eh Trucha Ay, el yo Qué lindo, eh El yo